Ejemplo, el COVID. Las autoridades de salud pública han priorizado y el gobierno ha priorizado en el COVID. Lo ha priorizado y miren los resultados. Los que presagiamos que yo quería equivocarme en el tiempo como me he equivocado, pero sí pensaba que pasada la Semana Santa iba a subir el COVID y gracias a Dios me equivoqué en el tiempo. El tiempo me quitó la razón. Como quiero que me la quiten, cada cosa mala que uno presagia por aquí, quiero que me lo quite la razón. Diga, tanto que hablaste, mira, no se dio gracias a Dios, prefiero equivocarme. Y no que el tiempo pues te diga, tiene razón, pero en la fatalidad. ¿Qué es lo que no procuramos? ¿Qué es lo que no queremos? Porque este es mi país y yo lo cuido y lo quiero. Yo no quiero nada malo para mi país. Y el Estado demostró tener control del COVID. Ha manejado muy bien, muy bien, pese a la indisciplina de un grupo de la población, el Estado, mediante salud pública, en sus dos dependencias, las DPS y el Servicio Nacional de Salud, pues han sido muy responsables, muy inteligentes y muy puntuales en las medidas. Muy puntual. Pero, ¿y el resto de las autoridades? ¿En qué estamos? Perdón, ¿en qué están? ¿En qué están? Señores, desde enero comenzó aquí una epidemia llamada bebida adulterada. Yo visito alrededor de algunos 400 colmados por mes, no menos, y cuidado si algo más, pero menos de ahí no, cerca de 400 colmados en nuestro ejercicio profesional. Mes por mes. Desde Moca, hasta la galera de Samaná, Bonao, gran parte del Cibao. Y nosotros no escuchamos, ni vemos, ni hemos coincidido nunca con una autoridad que vaya a vigilar los colmados y la tramería. Y estamos hablando que esto viene desde mediados de enero. Ya van más de 90 envenenados. Todos los años sucede esto. Pero, en otros años, no tenía el nivel de letalidad que tiene este año. Que es una letalidad bastante alta. Porque estamos hablando de una formulación de alcohol no tolerable por ningún organismo humano. No es asimilado por ningún organismo humano. No humano, sino por ningún organismo viviente. Porque estamos hablando de metano. Eso es una formulación alcohólica que no es digerible, insisto. Y, por tanto, debe de ser bien vigilada. Sucedieron los primeros casos en el mes de enero, a mediados de enero. Pasó febrero. Y ya marzo está por más de la mitad. Aquí en San Francisco se registran los primeros casos el día de ayer. Estaban en dos lugares diferentes. Uno en el barrio de las Flores y el otro en San Martín de Porres. Es decir, no estaban tomando junto ni lo compraron mucho menos en el mismo colmado. Lo que indica que hay una circulación, una circulación de las bebidas adulteradas en San Francisco de Macoy. Estos inescrupulosos que comercializan este tipo de bebidas comprometen muchas marcas de prestigio. Un prestigio muy bien ganado por la forma responsable como manejan la elaboración del ron o de los productos que procesan. En este caso del ron específicamente, porque no se ha tocado whisky. Pero nosotros vemos la irresponsabilidad que se comete envasándola, inclusive, esas bebidas, en marcas reconocidas para facilitar su trasiego. Vimos marcas de todos los tipos de ron, de whisky, en bebidas adulteradas. Estaba circulando por la red un video de un tanque, eso, plástico. Y yo me decía, ¿usted se cree que ese tanquecito va a abastecer las agallas de un delincuente que quiere enriquecerse con lo ilícito? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero si no hay vigilancia en los colmados, que están autentificados y que todo el mundo los conoce y sabe dónde están. Si no hay vigilancia en los colmados, habrá vigilancia en otros lugares. Insisto, esto es una distracción de las autoridades. Están para gobernar. Y no todo es COVID, ni no todo es persecución contra la corrupción. Y hay otro caso que nosotros vamos a comentar, que también es una muestra de la distracción con que nos estamos manejando. No solo quienes están dirigiendo el Estado, sino hasta la propia sociedad. Hasta la propia sociedad. Aquí todos estamos concentrados en un solo tema. Y eso es peligroso. La bebida, desde el punto de vista del consumo, es innecesaria. Usted bebe si quiere. Eso no es obligado. Si usted quiere. Pero desde el punto de vista del mercado, es una columna vertebral. Porque el renglón bebida representa en el presupuesto nacional y en el Producto Bruto Interno lo que usted no se imagina. Yo no lo tengo cuantificado. Es decir, ustedes saben lo que son las dudas estadísticas. Y usted ponerse a buscar estadísticas en nuestro país, son inclusive hasta poco confiables. Si usted logra encontrarla y descodificarla. Por eso tenemos un nivel de desinformación que trabajamos más con la percepción. Pero sí sabemos los miles de millones que le aporta al fisco la comercialización de las bebidas alcohólicas. Tanto de fabricación criolla, como es el ron, como los importados, como son los whisky. Y gran parte de ellos, que apenas quizás dos o tres tipos de whisky procesamos, elaboramos. Entonces, lesionar ese renglón de la economía le puede traer un problema al gobierno. Bueno, sobre todo, sobre todo un gobierno que en ocho meses esté instalado, son 6.6 mil millones de pesos en préstamos que han sido aprobados por el Congreso Nacional. Lo que indica que las recaudaciones del gobierno no han logrado su ritmo. Recuerden la baja del turismo. Y si comenzamos a abrir el turismo, como hemos ido tímidamente abriéndolo de una manera muy cautelosa, muy inteligente por parte del gobierno, porque las luces hay que identificarlas y ser lo suficientemente respetuoso en reconocerlas. Si a eso le sumamos nosotros la adulteración de la bebida, ¿cuál es la imagen que va a tener el turista para la República Dominicana? ¿Y nuestros congresistas? ¿Cuáles son las resoluciones o el proyecto de ley que han sometido para enfrentar este mal, que no es nuevo en la República Dominicana, pero que se potencializa con un grado de letalidad de 90 muertos en menos de tres meses? Con más de 90 muertos. Cuando tú no sabes si los primeros muertos que hubieron se fueron sin identificar. Entonces, esto ya es una epidemia. Esto ya es una epidemia. Son 90 muertos a causa de un mal que las autoridades solo tienen una única herramienta, que es combatir el delito cometido, pero no tienen manera de cómo perseguir para prevenir que sigan cayendo. Han cerrado varios colmados, por ejemplo, en Santo Domingo Este, en Cancino, próximo a donde nosotros vivíamos, siete muertos, siete envenenados, cerraron el colmado. Pero si ese dueño de ese colmado ahora lo sometieran a la acción de la justicia por esos crímenes que cometió, producto de la irresponsabilidad de estar comprando en oportunidades, que eso pasa por eso, porque nos gusta lo barato y nos gusta aprovechar lo barato y nos lo queremos ganar todo el dinero. Si lo sometieran por criminal, yo no creo, yo no creo que hayan otros comerciantes que se atrevan a incurrir en esta acción. porque ya no se está hablando de una simple corrupción de que sucedía en otras ocasiones que te elaboraban un ron sin patentización, pero era un ron que te guardaba un nivel de alcohol que no era letal, que si bien es cierto no tenía registro sanitario ni la marca industrial que certificaran una vigilancia en la elaboración del producto por parte de los organismos competentes, también era cierto que no hacían el daño que provoca este ahora que ya es un asunto criminal, ya esto no es un asunto de una mera corrupción de que tú me estás evadiendo impuestos, ya esto es un asunto de que tú me estás matando la gente, que tú estás matando con ese producto que estás elaborando, entonces ya es un asunto criminal, ya no es un asunto que debe manejarse de un simple cierre, de una multa y te fuiste. Pero ¡Gracias por ver el video!